Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Y sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Me voy a derretir aquí mismo Dios mío, qué honor tan grande Con los años que nos quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que nos quedan Que sean muchos Te haré olvidar cualquier error No quise darte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás en la vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue inmadurez de mi parte No te supe querer No te supe querer Y aún fui el tiempo eterno Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé 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 Que aún Me queda una oportunidad Me queda una oportunidad Y sé Sé Que no es tarde Aún No es tarde Para recapacitar Sé 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 que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que nos quedan por vivir Con los años que nos quedan Demostraré Demostraré Cuánto te quiero Sé 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 que nuestro amor Sé que nuestro amor Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Es verdadero Y con los años que nos quedan por vivir Demostraré 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 Cuánto te quiero Cuánto te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, cuánto te quiero.